Muy buenas tardes mi gente de YouTube, ya saben que les hablo verdad, como siempre Frankie Armour aquí hoy lunes, gracias a Dios, salí un poquito antes del trabajo y quería aprovechar el tiempo y hacer otro video de tres camisas que tengo, iba a dividirlas por día pero pues quiero y prefiero mantenerlos al tanto de los productos que según voy consiguiendo así que nada mi gente, como siempre ya saben como les digo, vamos a Jacks rapidito, una de las camisas que conseguí, estas camisas las conseguí en Dick's Sporting Goods aquí en Lakeland Florida, obviamente estas camisas cuando yo fui dos semanas o tres, yo creo un poquito más, al Disney Springs no las tienen ninguna de ellas que me está raro y en el outlet de la que fui que les había enseñado la camisa o pues la suera amarilla con el hoodie, allí tienen diferentes pero son de las ediciones anteriores de esta nueva colección no las tienen así que verifique online, obviamente online siempre las van a tener, pero en la tienda el momento pues donde no las he visto ahí ha sido en Dick's Sporting Goods, aquí local donde yo vivo, como les dije aquella ocasión verdad, desde que hice críticas de la tienda se han mantenido vendiendo ahora cosas de T-Rock, nada mi gente pues esta es una de las camisas verdad, que yo en uno de los vídeos anteriores la había hecho que es en azul y abajo termina como que violeta pues esta es gris y termina como en negro, no negro ciertamente verdad pero un gris bastante oscuro como pueden ver verdad, el logo de T-Rock bien grande, una de las cosas que siempre me ha gustado en sus productos, en la manga izquierda esta verdad, el logo de RONDER ARMOND ustedes saben que eso no falla y esta como pueden ver por dentro un detalle bien cool que es el blusor en Luis Pell, en el cosido, si se recuerdan la edición anterior era todo en amarillo solamente ahora pues están saliendo así, si no se recuerdan de los vídeos anteriores y ya ustedes saben el size, el logo de RONDER ARMOND que si es luz, todos esos detallitos de la camisa y si se dan cuenta ve que es bastante fina como les he dicho siempre siempre, de la misma forma que tú sudas, ella pues no coge mal olor, te mantiene fresco verdad a pesar del tanto sudor, depende del ejercicio como tú lo hagas, te mantiene bastante cómodo a pesar de todo y según verdad, cuando ya uno pues está refrescándose o va como decimos nosotros, estás en baja pues ya obviamente tú te das cuenta que la misma camisa pues poco a poco se va como que secando obviamente y lo mejor de todo es que no crea mal olor, ni se queda el mal olor en las camisas yo he sabido pues hacerle bastante ejercicios intensos más el cardio me pongo obviamente la on jacket y es bastante sudor y yo he sabido dejarlas enganchadas afuera y después para que cojan fresco verdad, no crea mal olor dentro de la casa y cuando vengo a ver ya está seca no tiene mal olor, no tiene las manchas del desodorante, es bueno, es bien bueno el material, la verdad que si mi gente nada, por atrás ya saben el logo de RONDER ARMOND por ahora mi gente no he visto nada nuevo, online tampoco, recuerden que uno de los videos él salió con los tenis negros y blancos de esta edición que salieron en rojos con el diseño en color oro, salieron en negros y blancos, él tiene un video yo no me olvido y me mantengo todo el tiempo chequeando los tres websites que yo verdad, sé y no hay nada hasta el momento esta es la tarjetita verdad, si se acuerdan del anterior, que no trae estas cositas, es más sencilla así que ya saben, esta es medium, en la parte izquierda de la camisa ya ustedes saben, el ONDER ARMOND con los de DRUG esos detallitos, así que estas son las próximas camisas que estaré estrenando en el gimnasio y tan pronto tenga la oportunidad, obviamente verdad, pues me estaré sacando fotos, como siempre hago para durante los videos que los vaya haciendo, pues ponerla, poner en el video estas fueron las últimas que yo conseguí hace, yo creo que una, si, como dos semanas lo que quedaba de mi size en la tienda esta, esta esta bien cool, en azul también, como pueden ver el logo del ONDER ARMOND en el lado izquierdo de la manga justamente a mi, en la camisa, perdonen, en la manga es esto que es el ONDER ARMOND, ok recuerden ese detalle de esta camisa en específico por dentro se dan cuenta esta la cogí small como les he dicho esta edición las camisas y las mangas cortas y todo están corriendo largas ahí se ve super chévere se dan cuenta luz, small y el cosido bien importante, ok todas estas de esta nueva edición lo trae hasta el área de los hombros si se dan cuenta si se dan cuenta como les decía esta edición trajo las camisas mucho más largas en las costuras no niego, ¿verdad? es más cómodo quedaba un poco suelta pero el problema de esto es que ya uno se acostumbra en mi caso que era small cambié a medium toda la mayoría de mis camisas son medium y cuando vine a medirme esta suerte que me la medí porque era la única que quedaba lo que seguía era large y el key large y cuando me la fui a medirme obviamente quedó me quedó bien se dan cuenta atrás déjame sacarle el ticket del size ven a ver mi gente esto es otro detalle mi gente que tiene que estar pendiente cuando vayan a comprarlas en tienda entonces atrás se dan cuenta esta Iron Paradise Sanctuary of Sweats ok Payroll Dew esa es una en otra de las camisas que tiene eso así que el logo se dan cuenta donde era el rock y la bandera de los Estados Unidos y en la parte superior ya se dan cuenta que tiene el logo de Under Armour ok mi gente así que estén bien pendientes a todas estas cositas bien chévere la camisa en la parte si también ya ustedes saben que esta edición esta última edición de The Rock todas lo que veo trajeron este detalle en la parte izquierda super inferior de la camisa ok así que pendiente mi gente a todos verdad esas personas que les guste comprar mucho online o pues o a veces nos pasa que no tenemos más opción y hay que comprarlas online eh estén pendientes de todos esos detallitos recuerden que yo hice uno de los videos que un amigo mío mandó a buscar las camisas pues están bien baratas les salió super económicas y cuando llegaron era pura pura pues de embuste por decirlo así eran fake no eran originales el material no era eh todo fue lamentablemente pues eh no puedo decir que es un engaño verdad porque si tú lees las descripciones etcétera a lo mejor te das cuenta pero él pues tan pronto vio el logo de The Rock en las camisas o como esa que yo hice del video que es Blossor & Respect y las fotos se ven chévere todo se ve original pues cuando lamentablemente lo recibió en su casa pues eh lamentablemente no fue así y esta otra mi gente que es negra que esta me gusta mucho The Rock picó las camisas eh la picó verdad como él siempre hace en el área de las de los manguillos eh pero uno se ve tentado verdad pero el costo de de estos productos pues no son nada económicos y se dan cuenta todos lo traen eh no son nada económicos y de verdad que eh cortar la camisa como que eh eh para mí pues sería un pequeño sufrimiento jeje nada mi gente esta otra negra con gris que es el respect bien grande bien cool eh y pues cortar la manga y pues perder esa área de que hice donde era el amor pues no sé eh me me ha dado cosas así que ya saben el respect bien grande aquí volvemos lo mismo si se dan cuenta esta otra vez es muy así que eh recuerden la costura todos estos detalles de siempre las tarjetitas por dentro si se dan cuenta ve el de donde hablamos con D-Rock los logos la firma o autógrafo como quieran decir la parte de atrás el logo si se dan cuenta también el material ok mi gente miren totalmente fina super bueno eh lado izquierdo ya saben que es el el logo de RONDER ARMOR eh de igual manera esta también la tiene la parte inferior de la camisa eh tiene su su diseño su su parte del de los logos así que nada mi gente esto es estas son de las últimas camisas de esta edición de ahora eh yo de verdad lo que estoy velando mayormente son los tenis negros y blancos que el logo de D-Rock es en negro así que ya saben mi gente esto es lo que hay y lo que a mí me queda verdad en lo personal de que he podido conseguir de los productos nuevos de D-Rock lo que me queda son dos camisas que son mangas largas que si no me equivoco eh dicen lo de eh Iron Paradise algo así si no me equivoco un estilo como esta así de Iron Paradise así que nada mi gente espero que verdad les haya gustado este video gracias por su tiempo como siempre gracias a todas esas personas que se han suscrito a mi canal que se han quedado conmigo por el apoyo eh en fin por todo de verdad que si esto para mí ha sido una experiencia totalmente super buena eh nunca imaginé verdad de poder durar tanto tiempo estar haciendo videos pensé que pues no iba a durar mucho pero pues eh gracias a Dios seguimos y los que faltan todavía así que nada mi gente muchas gracias ya saben pulgar arriba suscríbanse en dudas preguntas comentarios ya saben donde dejarlo y eh tan pronto sepa algo nuevo ya ustedes saben como siempre estaré dejándoles saber la información ok así que nada mi gente gracias hasta el próximo video gracias